Hola chicos, bienvenidos a mi canal de Lucerdos Y hoy estamos en un nuevo video que estamos aquí en Cubecraft, en Magic and Myhem Y en el episodio de hoy lo que vamos a hacer Va a ser lo que dije en el anterior Y es ir a un nuevo poblado, ¿vale? Vamos a pasar por el otro portal Ahora mismo estamos en... No me acuerdo como se llama hasta este lugar En... Alunor, ¿vale? Pero, pero, pero Hoy nos vamos a ir a las cavernas de Quintenia Creo que era Si no, he acertado, a ver si carga el mundo Nos vamos a ir a las cavernas de Quintenia Efectivamente, donde estuve farmeando Un montonazo de ajolotes estos humanos Donde conseguí todas las esencias de agua Y lo que vamos a hacer va a ser Esto por cierto está arriba de... Todo esto es el comercio, pues tú bajas aquí Y te encuentras todo esto Y lo que vamos a hacer va a ser ir a la otra dimensión ¿Vale? Venimos de Alunor Y vamos a hablar con Baldrick que es una misión ¡Oh! Antes de nada voy a dejar un hueco En el inventario por si acaso Por si me han de dar algún ítem o algo así Que no sea que se buguee Me he cogido también, como estamos viendo La armadura de... La armadura de agua ¿Vale? Porque quiero ir con la varita esta de hielo Pero si se me complica mucho Pues voy a usar la de agua, ¿vale? Entonces, bueno, no sé cómo ha dicho Baldrick ¡Oh! ¿Ya me has encontrado? Bueno, sí Hay este portal mágico aquí ¿Quieres saber qué hace? Te teletransportará a Jonheim Pruébalo Está bien Pues preparados para una nueva aventura Porque yo sí Vamos a entrar, ¿vale? Espero que no hayan mobs muy chetados De momento el paisaje es una cueva tal cual ¿Vale? Ok, estoy un poco cagado, ¿eh? De decir, o sea, no sé qué me voy a encontrar De momento no me estoy encontrando nada O sea, no hay ningún mob nuevo Aquí deberían haber las esencias de fuego y de tierra Si no están Tenemos un... Tenemos un muy grave problema Porque no sé dónde están Vale, vamos a hacer así Eh... Yo qué sé, estoy intentando explorar, ¿eh? Eso claramente Vale Eso claramente No hay daño por caída Eso claramente es el portal Así que lo vamos a coger Perfecto Portal del santuario de la tierra ¿Y esto para qué sirve? Varita de tierra Ok ¡Hola Argo! Demonios Salimos para ofrecer espíritus al santuario de la tierra Y esta enorme roca cayó sobre el puente No sé qué roca hablas No hay que preocuparse Somos los mejores constructores de Cubecraft Lo solucionaremos en un momento No eres de por aquí, ¿verdad? Bueno Bienvenido a Jonheim La gente alta no puede... Oh my god Demasiado rápido La gente alta no puede ver también como nosotros Así que te será difícil moverte por nuestra ciudad Sin embargo Ha habido algunos disturbios en las cuevas de la derecha de aquí Hay un enano llamado Dulan Que vive cerca de allí Encuéntralo y habla con él Pero ten cuidado Está un poco loco Vale Hemos de ir a hablar con Dulan Me había dicho por la derecha, ¿no? O sea, por la derecha hay monstruos Ok, vamos a ir poco a poco, ¿vale? Hemos dicho que queríamos hacer misiones No nos vamos a centrar... No nos vamos a centrar en... Ah, vale Esta es la roca gigante que ha tapado el puente Hombre, pero gente Vaya tontería Esto... No lo puedo soltar, ¿no? Vale Ok, estoy empezando a tener hype, ¿eh? Nueva dimensión, gente Buah He de decir que se lo han currado un montón los de Cubecraft, tío Lástima no poder poner el mundo a 64 chunks Y poder ver todo Eh... Toda la construcción Y tener que ver las 6 chunks Pero aún así se ve increíble, tío Vale Vale, pues en teoría De momento no hay ningún enemigo Ojo aquí, debajo ¿Habrá alguno? No Bonito valle, por cierto Estos son hojas Esto es un árbol Ok, es que está muy oscuro Vale, pues vamos a seguir avanzando Las antochas estas Mirad lo que hago con ellas Las apago Porque soy así de malo Vale, vamos a seguir subiendo Ah, no, no No son árboles Son hongos Me parece que Duelan es este obro, ¿no? ¿Esto es un obro? No, no es un obro Es un enano Vale Eh... Ya he pulsado encima suyo Vamos a ver qué nos dice Duelan Vamos, Duelan Tú puedes... Hola Bienvenido a... Bienvenido a Jonheim Espera ¿Nunca habías visto un enano antes? No Madre mía Bueno Eh, aquí estoy Un enano de verdad Nos estamos desviando del camino Me encantaría darte la bienvenida a Jonheim Pero hay un pequeño problema Pero incluso si conseguimos eliminar eso No seríais capaces de entrar Ya que hay una corrupción En la que no podemos deshacernos Además, vosotros mortales No podréis ver nada dentro de nuestro reino Verás nuestra visión en... Es... Verás Nuestra visión es tan extraordinariamente buena Que podemos ver hasta en las situaciones más oscuras Por eso, vivo en una cueva Intenta encontrar la manera de deshacerte De esta ceguera humana tuya Y para cuando tengas eso resuelto Nos aseguraremos de que la roca haya desaparecido Quizás puedas encontrar la manera de hacerlo en la cueva Que está detrás de mí Disculpad, eh Aunque está muy oscuro Ten cuidado Muy bien Eh... Misión completada Ok Ya, definitivamente no veo una mierda ¿Y qué tengo que hacer? He de encontrar el final de la cuarta... De la... De la caverna, ¿no? Ok Me está dando bastante miedo O sea, ¿me puedo caer? Si me caigo, ¿qué pasa? Me voy a la mierda, ¿no? ¿Te imaginas que...? ¿Te imaginas que ahora hay un mob que me empuja? En plan, que me puede empujar y me tira Yo no lo veo Los de Cubecraft tipo, sí Me gustaría ir a caerme ¿Pero dónde es? ¿Por la derecha? ¿What? ¿Hay varios caminos? No me jodas, tío Oh, Dios ¡Eh! ¡Una torcha! No, no me preocupa la torcha ¿Vale? Por la derecha Me parece a mí que los dos caminos Llevan al mismo sitio ¿O no? ¿O no? Vale, ahí hay un autor No me jodas que estos son laberintos a oscuras, tío No me puedes joder así, tío Oh, Dios Oh, Dios Es coña, ¿no? Es coña, ¿no? Pero, a ver O sea, soy bueno en laberintos Porque se me da bien memorizar Pero estando tan a oscuras Me es imposible Tipo Oh, my God Voy a empezar a dar vueltas Como un desgraciado ¿Vale? Con un poco de suerte Todos los caminos llevarán al mismo sitio, eh Oh, Dios Nada, es que no te sé ni decir Si he pasado ya por aquí O sea, este es el nivel ¿Qué me tengo que tirar al vacío? Oh, my God Bueno, estoy subiendo En teoría eso es algo bueno, ¿no? No me jodas Vale, digo No me jodas que he llegado al final Vale Porque tendría que hacer vuelta atrás Tintintin Parece que estoy yendo por el camino correcto A ver si no Esto no salía tan largo ni de coña ¿Vale? Ok, hay que subir Subimos No quiero dejarme nada O sea, todos los caminos Ah, que no me puedo caer ¿Esto también es vacío o no? No, no, esto es vacío de verdad O sea, todos los caminos que no he cogido Iban Ok Iban directamente en un lugar cerrado Vale Nym, extraño ¿He de hablar contigo? Eres un tío raro Varita Varita, ceguera humana Ciego Oh, ya tengo visión, ¿no? Camino a través del fuego Recompensas recibidas Varita de fuego, nivel 1 ¿Qué mierda de ataque es este? Ataca muy poco, ¿no? Y esto Danza llamas O sea, ok Vale Y no me hace ninguna misión Ok Opens Your James No sé qué door Vale Bueno, vamos a tirar para adelante Bueno, yo daría a esos jugadores Pero me da bastante palo Eh... ¿Puedo saltar? Llego No sé, pero... No sé qué tengo que hacer ahora Voy a seguir la brújula sin más ¿Puedo saltar de un lugar a otro? Es que me da mucho palo recorrerlo todo Vale Perfecto Sí, todos los lugares eran cerrados, ¿eh? Sí, sí Y la gran mayoría de sitios que no eran cerrados O sea, todos Llevan al mismo lugar ¿He de ir por estas escaleras? Esa es mi duda No, no O sea, la brújula indica Pero indica un poquito... Un poquito mal, ¿eh, chicos? Vale Ok Espérate Pum Buah Pedazo salto, ¿eh? Quería saltar, la verdad No os voy a mentir Y de aquí Buah, quería saltar Y me ha salido más mal la jugada ¿Y dónde voy a parar? Oh, Dios No ¿Dónde voy a llegar con esto? Vale, a ver Estoy siguiendo la brújula, ¿eh? A mí no me toco los huevos Perfecto Pim, pim Ok Esta puerta gigante Ah Y he de encender el fuego Me han quitado eso Me han quitado la roca Vale Y aquí hay otro tío Que no sé por qué no me hablan Bueno, el puente está arreglado Ahora tienes que encontrar una forma de entrar a nuestra ciudad Buena suerte Vale Muy amable Voy a seguir lanzando fuego A ver Esta varita Se veía más impresionante desde fuera Desde dentro La verdad es que se ve bastante lamentable Tengo que decir Y tengo que activar el fuego, ¿no? Ok Podría no haberme quemado ¿Y lo puedo volver a apagar? Lo voy a apagar Vale Perfecto Soy mucho más feliz ahora ¿Y este botón? No sirve para nada, ¿no? Mantén para lanzar Ok Ok Vale Esto me está gustando muchísimo más What? ¿Qué es esto? Earth Golem nivel 21 Hola, guapo A todo por culo Y encima lo he atacado con la varita Que no es ni mía Porque me ha dado tantas armaduras Pantalones de Goliath Pantalones de Golem Y los chetados son ¿Me han dado una armadura chetada Al primer Golem que he matado? Estamos de coña Vaya suerte Vaya puta suerte, tío ¿Y esto qué es? Esta cosa de aquí O la Nudehook A ver, voy a intentar no matar muchos Golems Que me caen bien Nada Nada que decirme A ti te voy a matar Por supuesto que sí Dame estas botas ¿Y cómo diferencio entre una chetada Y una normal? No puedo Bueno, pues no me gusta que no se puedan diferenciar ¿Eh? Porque si no Voy a tener que estarla recogiendo constantemente ¿Vale? Otro... Bueno, vale Están muy bien Que sí Vamos a hacer misiones Que es lo que había dicho Vamos a guardar este ítem chetado En el primer enderges que encuentre Aquí está Pantalones de Goliath Pum Todo esto lo vamos a dejar también Que esta armadura no la necesito para nada Esto ya lo venderemos Yo qué sé Yo tampoco la necesito para nada La verdad Y... Vale, portal central de Jornheim Ya lo tenemos Perfecto Entonces, tienda de pociones de salud Siguen bloqueadas, ¿no? Vale, siguen bloqueadas He de conseguir las esencias de tierra Que ya las tengo Pedazo gallo, por cierto Vamos a hacer así Que sí, que sí Esencias de tierra Y necesito las esencias de fuego Ya tendríamos esta misión hecha Vale La cell shop sigue abierta Como siempre Representando el barrio Pantalones de golem Te lo vendo 205 espíritus Hombre, a lo mejor deberías mirarte un poco, ¿eh? Luego botas de golem Vendemelas, por favor Que no las quiero Botas de golem Perfecto Vamos a hacer así Tintintin Que no se me llene el inventario de mierda Ah, que tengo un casco de golem también Vamos a vender el casco de golem Perfecto Lo vendemos Vale ¿Qué es este? ¿Dónde está la...? Vale Mazli Mazli Es que me gusta mucho, ¿eh? Prefiero explorar un poquito Vale, gente Estaba mirando esto Y claro El martillo, como veis Es de un material muy distinto Absolutamente todas las demás Y he pensado que el martillo A lo mejor probablemente Pues, eh Se debería ser quitado, ¿no? Y he estado mirando Y aquí debajo Hay una varita Y es la varita de tierra Muy probablemente Y la verdad es que No sé cómo entrar Vale Eh, supongo Bueno Sí, qué sé Haciendo misiones Pero bueno Era para meterle más Más hype, joder Entonces Vamos a hacer misiones Y vamos a intentar conseguir La varita de tierra Y me gusta también Me gustaría también conseguir La varita de oscuridad Para hoy Pero bueno Eso ya, pues a lo mejor No depende tanto de mí Porque no sé cómo se consigue Pero bueno Bueno, estoy muy asustado Hace tanto tiempo Que no veo a mis amigos Creo que están atrapados En partes corrompidas De Jonerheim Por favor Eh, ayúdame Ayúdalos Vale Ok, primera misión Vamos a por Por sus coleguitas Ok Deciros que no tengo ni idea De cómo es la zona Vale Así que evidentemente Me voy a perder bastante Lo digo ya Para que tengáis piedad conmigo Todas las esencias de hielo Realmente no las voy a necesitar Para nada, ¿no? Porque aquí mobs de hielo Y de aire y todo eso No va a haber ninguno Pero bueno De momento me las guardo Entonces He de seguir esto Primer amigo Es este Que ya le he quitado el fuego antes Vale Eh, ya lo he salvado Fine Gemura O bueno Tu misión también la puedo coger Gracias por salvarme No hay ninguna misión Vaya Es que como tiene partículas Vale Vamos a ir a por la siguiente Probablemente lo de salvar Es simplemente eso, ¿no? Ojo Ojo los golems Claro, la gente no está Suficientemente chetada, ¿no? Como para matarlos Como lo hago yo Así, claro Yo he de pensar que estoy Bastante más chetado Por no decir muchísimo más Que todos mis compañeros Por lo cual Debe ser un poco Un poco consecuente con ello, ¿no? Porque claro Yo veo a mis enemigos Y yo los meto a un golpe Y me matan Pero por ejemplo Este que no me ha matado Me devuelve el ataque ¿Y cómo me lo devuelve? ¿Cuál es su ataque? ¿Es un ataque físico? ¿O cómo va esto? A ver Volpame Buah Lo levanta todo Claro, pero atacan de manera física Claro Pero yo por ejemplo Estos tíos tardan cuatro horas en matarlos Y yo hago así Y están muertos, ¿no? Buah Mira cuántas asistencias de tierra Las voy a recoger Perfecto Vamos a seguir con las misiones Que me gusta experimentar, coño Ojo, esta puerta, ¿eh? Hola, Hammer Oh, hola Veo que estás muy fuerte Ah, a ti no te tenía que salvar No te preocupes Estoy seguro Supongo que querías Echar un vistazo Nuestro la mente No te preocupes Estoy seguro Que podrás asegurar Que está escondida ahí dentro No te preocupes demasiado ¿Vale? ¿Y qué dice ahora? Find Hernak In the King's Residency Ok, vamos a por el siguiente Que no sé dónde coño está Eh... What? ¿Esta puerta? No la puedo abrir Pues tenemos un problema, ¿no? Ah, no, es este Es este, ¿no? Que tengo que hablar Ah, no, no, no What? What? ¿Qué está atacando este tío? Buah, 0,28 Quita el arma 0,28 Mika Buen dios ¿Y el otro ataque? 9 puntos No sé qué Oh, Dios Este arma Vale Eh, ¿dónde está el otro, tío? Ah, aquí O sea, la brújula me señala por aquí Pero hay una puerta que no puedo abrir Así que tenemos un problema Ah, no A lo mejor es por aquí Espérate Ah, es por aquí 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 Vale Pim, pim No puedo ir por aquí tampoco ¿Y por dónde es, tío? He de salvar a otro más Ha de haber otro más Ah, es subiendo por aquí No lo sé, ¿eh? Yo voy a ir probando What? Hola Bueno, instaquileados, ¿no? ¡Ojo las esencias de fuego! Vale Pim, pim Lo primero es lo primero, chicos Esencias de fuego O sea, estos son los mobs de fuego, básicamente, ¿no? Por lo que estoy viendo A ver Dios Hostia, pues cuando te pegan Te dejan con quemadura y todo Buah, pues eso es un poco putada, ¿verdad? Eso es la armadura de fuego Evidentemente debe ser esa la más pocha de todas Pero Esa es la armadura de fuego Pim, pim, pim Bueno, lo voy a comprobar que sea pocha Efectivamente Vale Pues estos son los mobs de fuego Vale, pues ya tenemos esencias de fuego, tío Por fin Por fin Pues madre mía Yo buscando las esencias en otra parte, tío Ey, ¿por qué me golpea a mí, tío? Joder, pobre Venga, tonto Vale ¿Y dónde está el que queda? Joder, pues qué ilusión me ha dado Hostia, que me dan sí o sí, ¿no? Con la de hielo no los mata Con la de hielo parece que no los mata ¿Cómo que me da insuficiente? ¿Cómo me da suficiente? ¿Qué dices? ¿Vale? He de apagar esto A lo mejor he de apagar esto Vale, perfecto Me han dado un casco Esa puerta Eso es una puerta, no lo sé ¿Puedo apagar esto? ¡Señor! Por favor Pues no sé dónde tengo que ir, tío Porque la brújula me indica por aquí, ¿no? Más o menos Oh, ahí hay otro camino Espérate A lo mejor espero este otro camino No lo sé Yo por probar Que no sea, ¿sabes? Es ese señor de ahí Es ese señor de ahí Voy a tener que atravesar Todos los mobs estos de fuego, tío ¿Hay otro camino para entrar por aquí o no? Este, ¿no? Otra puerta que no puedo abrir Me cago en vuestra puta madre Pues voy a tener que hacer más misiones Por lo que veo ¿No? Pues voy a tener que coger misiones Y poder abrir esas puertas Porque si no Esto tampoco está abierto Bro ¿Por qué está todo cerrado? ¿Qué es esto? Tengo que hacer misiones, eh Pero no sé cómo A ver, voy a estar viendo un poquito la zona Y voy a... Ojo ¿Tienes armaduras de tierra? Tú tampoco... ¡Epa! Ven aquí y trae tu armadura de tierra Va Aquí pretendo engañar He querido ayudar desde los Earth Golems Empezando a atacar Y posiblemente conseguir ganancias fácilmente Eh, ¿digo qué? ¿Puedes ayudarme? ¿No? Vale, o sea que necesite Necesito... Vale Toda la armadura de tierra Y toda una armadura de fuego, ¿no? Vale Pues... Mira, ya tenemos nueva misión Conseguir toda la armadura de tierra Y toda la armadura de fuego Venga, tontos Vamos a hacer así Pim, pim Vale, estacamos todas las esencias Hacemos así Vamos a necesitar espacio Vale, pues eso voy a hacer Voy a farmear la armadura de tierra Y la armadura de fuego por el momento Yo qué sé Ya tengo las dos armaduras Pero es que tengo un montón de esencias Y he dicho Oye, vamos a hacer esto Vamos a terminar esta misión Terminamos la misión de las esencias Y ahora podemos comprar cualquier Cualquier poción de salud Y no sé si tengo espacio Eh... Ahora sí Y vamos a comprar una poción de salud fuerte Compramos Perfecto Y vamos a comprar una poción de mana fuerte La compramos también Teóricamente ya las tenemos en el inventario Mil de salud y mil de mana Bueno, esto para los pusis como vosotros Eso está bien Yo, a mí se me regenera solo Y lo que vamos a hacer va a ser ir a Lunore Vale, a Lunore Pero tenemos que ir al centro de Lunore Y vamos a completar la misión Todos estos ya estarían Todas estas tiendas de armadura y bla 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 Ya estarían hechas, ¿verdad? Por favor, confirmamelo Efectivamente Vale Y estas también Estas pociones de salud también porque se comparten Y vamos a terminar la misión de flora Puedes conseguir las pociones Y la esencia Esencia de fuego Le damos, esencia de tierra Le damos, poción de mana fuerte La damos Y poción de salud fuerte Por fin lo tenemos Misión completada Nuevas misiones perdidas en la corrupción Me cago en tu puta madre Me tienes que dar What? ¿Qué me ha dado? Ay Dios, ¿qué me has dado? ¿Cuál es la misión ahora? Perdió en la corrupción Find Rosemary Find Posey Find Trimond Find Tunder Ok Dejarme Vamos a entregar las armaduras estas de fuego Y vamos a hacer la misión de este tipo ¿Vale? Porque quiero terminar primero toda esta zona A lo mejor me dan una varita guapa ¿Vale? Primero vamos a terminar Las misiones de De entregar De entregar lo que vendría siendo Las armaduras de Yoraheim Ok Pues let's go Vamos a desbloquear a esta gente A decir que Bueno, los desbloqueo Pero que vamos Que no los voy a usar en mi puta vida Al igual que los otros dos ¿Vale? Galas ardientes Perfecto Y... Y a este también Esencia de tierra Cascado de golem No sé qué de golem ¿Vale? Y botas de golem Y ahí está Vale Vestido duro como una roca Pues ya lo tenemos todo Y ahora vamos a hacer lo que nos dice Floras Que no sé por qué Nos ha dado una misión más La verdad pensaba que esa iba a ser la última Pero bueno Vamos a hacer esa misión más No sea que nos dé Algún ítem interesante Ya que nos ha dado esta Este elixir La verdad Floras elixir Esto lo puedo vender ¿Te imaginas todo esto Y luego venderlo? ¿Este tío me ha dado una misión? Bastón ¿Tienes una misión para mí? Tiene pinta, ¿eh? Luego lo miramos, Bastón Luego te miramos Vale Vamos a hacer lo de Bueno, quiero ver si puedo vender Oh my god Quiero ver si puedo vender lo de Lo de Floras, tío Esencia de tierra Esencia de aire Esencia de hielo Parece que no, ¿eh? Vale, vale Digo Bueno, a lo mejor puedo A ver Tenemos de ir a Alunor Frost Alunor Central Island ¿Vale? Perfecto Ahora sí Que nos vamos a llenar El inventario de esencias De agua Y de Aire ¿Vale? Bueno, de agua no De De hielo y de aire Pim Vale, perfecto Y pim Y esto también Con aire Vale, a ver Hemos de ir a buscar a tus colegas Entonces No sé por qué no me aparece la barra de misiones Esto no me gusta Lost in Corruption Let's go Vale Venga Hemos de encontrar a Rosemary Bueno, podemos encontrar a toda la gente Y a ver si nos dan alguna varita O algo así Es que hay una varita Que es la varita de vacío ¿Vale? No os lo he dicho todavía Pero esta varita de vacío Lo que hace es básicamente Pues matar a todos los mobs Que hay Relativamente cerca Demasiados mobs hay por aquí Es porque no me golpeen demasiado Y pues nada Me hubiera gustado Poder A ver Poder conseguir esta Pero nada Rosemary ¿Dónde coño estás? Si se puede saber O sea, esta misión es para cuando ya lo has desbloqueado todo ¿No? Por lo que estoy viendo ¿Dónde coño está Rosemary? Pero bueno Se ha metido aquí a la librería ¿Puedo mejorar? Voy a mejorarla, ¿no? Ya que estoy aquí Pim 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 Vale, voy a buscar a Rosemary No sé dónde coño está Muy bien, tenemos a Rosemary Vale, muchas gracias por tenerme Elixir No puedo agradecértelo lo suficiente Vale Rosemary ya tiene elixir Find Posi A saber dónde está esta señora Posi está también en la librería Están todos en la librería No me jodas ¿En serio? Esto no tiene mucho sentido Que estén todos por aquí Pero bueno Voy a confiar En la brújula esta Que vamos Que me da una confianza increíble Pero bueno Voy a confiar en ella No sé dónde coño está señalando ahora mismo Pero A ver Dice que para allá Ah, vale, vale Vale, vale Me envía fuera directamente ¿No? Vale, pues vamos a hablar con Posi A ver dónde Dónde está esta señora Espero que no esté Demasiado lejos Poo Oh, hijos de puta Poo Poo Ah Ah Sigo vivo No he caído al vacío Let's go Buah, pues me lo voy a cargar de camino Lo siento mucho Así además consigo unos cuantos espíritus De más Vale, mana insuficiente Lo que voy a hacer va a ser Cambiarme la armadura ¿Vale? Llevo la armadura esta de hielo Me la voy a cambiar por la de agua Porque evidentemente estoy usando La varita de agua Para matar a todos los mobs Y pues como va Sé que va a seguir siendo así Me voy a cambiar la varita Ahí la armadura entera Esta Me sabe mal Porque quería usar la varita de hielo Pero prefiero la de agua La verdad La de agua O sea Pega tan fuerte Que es extremadamente cómodo Matar a la gente ¿Sabes? Entonces Claro Es entendible, ¿no? Vamos a hacer así Además después de todo lo que he farmeado Pues también está bien disfrutarla un poco Ya hemos disfrutado la de hielo Y vamos a hacer así Pim, pim Pim, pim Pim, pim Y ahora pues que empiecen a temblar Todos los enemigos Por supuesto que sí Mala Tenemos que hablar con Posi ¿Dónde estás Posi? Por aquí debes estar, ¿no? Porque me está señalando por aquí ¿Eres ese de abajo? No me jodas que eres ese de abajo Es ese de abajo Ok Vale, ¿os acordáis del laberinto ese? Pues ahora entiendo el laberinto Este laberinto lo descubrimos Es en el episodio número 2, creo Y efectivamente Es para hablar con Posi Vamos a hacer así Pim, pim Vale, pues Posi No me acuerdo del laberinto Este laberinto pues no No tiene mucho misterio, ¿vale? Simplemente hay una Hay una puerta que se abre y se cierra La cual no podemos entrar Y básicamente al lado Hay una escalera A mi cago en mi puta madre Tío ¿Por dónde era esto? Posi Solo quiero hablar contigo Es por aquí Confirmamos que es por aquí Por favor Que sea por aquí Vale ¿Y dónde está la puerta? No lo sé No lo sabemos Pues eso Que era este camino Y básicamente Aquí hay una puerta que se cierra Entonces tú vas aquí a la derecha Pim, pim Y básicamente aquí hay una escalera Subes la escalera Más por aquí Y recorres todo esto Importante recorrerlo Cruzas por aquí Te dejas caer Puedes volver a subir Porque hay otra escalera Y ahora vas a hablar con Posi Que es literalmente Yendo directamente hacia él Hola Posi O como puedo agradecerte esto Siguiente Find Trayamon Ok, pues vamos a por Trayamon Primero tengo que salir de aquí Pues aquí estamos con Trayamon Vamos a hablar a ver Oh, no puedo explicar con palabras Todo lo que he decidido que estoy Vale Eh ¿Has encontrado a mis amigos? FindTunder Nos queda solo uno Como veis he conseguido ya Una llave mágica Que la he conseguido aquí Había un iron Un golem de estos Y lo he conseguido matándolo ¿Este qué hace? Wait No conocía esta mecánica ¿En serio puedo hacer así Y matar a todos? No me jodas ¿En serio matar a todos Es tan fácil como hacer esto? 200 1.602 1.602 De momento estoy matando a nadie Lo cual me parece impresionante No, claro Pero porque tampoco los mato ¿No? A ver Eh Bueno, voy a coger un área Donde no esté este tío Este tío se los está cargando a todos Y voy a probar esta mecánica ¿En serio puedo matar a la gente Haciendo solo eso? WTF Esta varita está un poco rota ¿No? En plan tiene un poco Es un poco sin sentido Probablemente una de las futuras misiones Sea con esos golems Porque no sé por qué No me No puedo hablar con ellos En ningún momento Y no puedo interactuar Ni nada Oye, no hay ninguna zona Con mobs, tío Quiero probar esta mecánica De verdad Una zona con mobs A ver Pim, 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 pim Y sí, 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 sí Van a por él Sí, sí, sí Van a por él Bueno, más o menos Porque está cubierto Pero Joder, qué buena mecánica tú Vale, pues Hay que seguir la brújula Es verdad Hay que seguir la brújula Voy a guardar la llave mágica La verdad Porque me apetece Se la he robado a un tío, eh Bueno, de hecho El snow golem lo estaba matando La verdad Al jugador Así que tampoco me importa demasiado Vamos a hacer así Pim, pim Y para dónde hay que ir Oh, no Oh, no Ya empezamos con la brújula Señalándonos donde le da la gana A ver Puedo hacer así Mira, mira, mira Cómo robo las kills 202 Bueno, claro Es que ahora no la tengo maxeada La de esto Pero En cuanto la tenga maxeada Se hago este truco Y funciona Claro Joder Se les va a caer los pelos Vale, creo que ya sé dónde hay que ir Creo que ya sé dónde hay que ir O sea, yo voy por ahí Ahí hay un parkour Oh, esto es para mejorar la varita de hielo Es verdad Tengo todas las Tengo todas las esencias de hielo ahora mismo La voy a mejorar, tú Aunque sí Vamos a mejorar la varita de hielo Tío, no me acordaba que podía mejorarla Es verdad Aquí está Thunder Voy a hablar con él Mira cómo vas Ahora podré ir arriba y abajo De la ciudad del sonido Y efectivamente He terminado la misión Y ahora me dicen que vuelva con Flora Así que vamos a teletransportarnos Perfecto Bueno, sirve Pero de poco Tengo 203.000 espíritus Y siquiera he vendido ningún ítem raro La llave mágica no la he vendido Tampoco O sea, que no está nada mal Vamos a ir al centro de Alunor Que está aquí Central Iceland Y vamos a ir a hablar con este señor A ver qué nos dice Flora Si nos da algo Vamos a hacer espacio Por si nos da algo Así que uno de ellos estaba encerrado en la librería Otro estaba atrapado en un laberinto Otro estaba atrapado en magia Y el último en la cima de un parkour No puedo agradecerte lo suficiente Por haberlos ayudado Estoy seguro que están extremadamente agradecidos Misión completada Vuelve con Flora ¿Ya está Flora? ¿Este hijo de puta? ¿No me das nada? Es un cabrón Es un hijo de puta, tío Bueno, fuera coñas Vamos a seguir con las misiones de esa zona ¿Vale? No me acuerdo cómo se llama Es que son nombres Yorgen Disculpate Pero es que es la primera vez que lo leo en mi puta vida ¿Sabes? Y vamos a coger la misión de este tipo A ver si con esta misión desbloqueamos algo Un humano Ah, perdóname Vale, vamos a hacer así Pim, pim Mientras este nos suelta aquí toda la chapa Perfecto Para que veáis lo que me importa Vamos a hacer así Pim Vale Estoy muy agradecido Muchas gracias Mira cómo vas Estoy muy agradecido Muchas gracias Mira cómo vas Estoy muy agradecido Un humano Ah, perdóname Es que nunca había visto Un humano Ja, me estás diciendo que el rey necesita reparar su espada Ya veo El rey está pidiendo mi ayuda Qué locura Bueno, primero necesitaré tu ayuda para encender ese fuego El carbón no funciona Ya lo he intentado Estaba pensando que tal vez la esencia de fuego podía ayudarnos Ya sabes, esas cosas pueden mojarar tu vallito de fuego Eso podría ayudarme Podría extraerme un poco de esa esencia de fuego Desde que... Desde ya Muchas gracias Debo decir que luces como un guerrero ¿Cuánto necesitas? Esencia de fuego 64 Oh, qué hijo de puta Vale, pues voy a formar 64 esencias de fuego Ya tengo el stack de espíritus Esencia de fuego Tienes esencia de fuego Necesito restaurar mi jorja para poder ser útil Vale, bastón Ahí te van mis 64 esencias de fuego Misión capturada Vale Recompensa recibida 5.000 espíritus Hombre Por fin alguien me da espíritus Tú Vaya hijos de puta Todos los demás Chavales Que no me dan nada Vale Y... Y ya está Vale, pues ahora te la pago Mira, mira, mira Mira, mira Ahora te la pago Por tonto Por darme solo 5.000 espíritus ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué hay aquí arriba? No lo sé Bueno, no hay ninguna misión más ¿En serio? Pues... No sé muy bien lo que tengo que hacer ahora A ver, bastón Te he reparado la forja Voy a buscar alguna misión más por aquí cerca Que debía haber alguna Seguro que hay alguna Vaya, en plan Tiene que haberla por cojones Porque si no No sé cómo Find gemura in the labyrinth El laberinto Espérate Vale, esto es la misión de antes El laberinto ¿Dónde coño está? Vale, bueno Voy a intentar cumplir esta misión ¿Vale? El laberinto O sea Tirando para allá What? Voy a confiar En el compás ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Es ese personaje Que me está etiquetando? Dime que sí, por favor Dime que sí Ah... No Hay que seguir recto Por lo que veo Hamura Por aquí es por donde De donde vengo, ¿no? Ok Este tío me da una misión Portal del laberinto Oh my god Que hay un laberinto Benek ¿Qué tienes que decirme? Buenos días y bienvenido al laberinto O bueno Nuestro laberinto Si me permites decirlo No hay puta gracia De hecho Tardamos años para construirlo Con estas piernas cortas Pequeñas Apenas podíamos llegar a nada Las escaleras todavía existen Por suerte Estuvieron ahí Cuando más lo necesitábamos En fin Creo que he descubierto algo Que estoy bastante seguro Que podrás ayudarme con eso Hay varios faros Que han aparecido En el laberinto En los últimos días Aparte de eso También hay una puerta grande Arriba del fondo Que nunca habíamos visto Intento estar atento A esa puerta Para descubrir Qué hacen los faros Buena suerte Enciende los faros Vale Y los faros Me los marca 21 faros En todo el laberinto What the fuck My god Vale, vamos a hacer primero ¿Por qué me dice que retocea? Vale, creo que los faros son esto, eh Efectivamente Los faros son esto Vale Y he de iluminar No sé cuántos faros What the fuck 21 faros Esto va a ser una locura Y he de encontrar a la chavalita De este Que bueno Primero me voy a centrar En los faros Y luego vamos a ¿Cuántos monstruos hay? ¿Hay muchos monstruos o qué? Espero que no Espero que no No tienen pinta de ser No son demasiado Nivel Nivel cese He salido aquí Vamos Ya ¿Cómo que nivel 60 Y me meten en esa hostia? ¿Cómo que nivel 60 Y me meten en esa hostia? O sea Dime que ha sido Pues porque han tenido mucha suerte Creo que no Vale Pues vamos a meternos a hacer faros Pero joder Que chungo es esto Por favor Tengo 240.000 espíritus A ver si termino en positivo Bueno Estaba encendiendo beacons Que ya ha encendido el 56% Y he encontrado a Gemora Así que Nada Vamos Estoy a salvo Y ya estaría Voy a seguir Con la misión Que he estado haciendo De los beacons Pero vaya Que ya he encontrado A dos de los tres Y solo me faltaría uno Pero bueno Voy a cambiar la misión Por la de los beacons Y voy a intentar terminarla A ver si tengo suerte Porque Se me está complicando un poco La verdad Son demasiado fuertes Los mobs para mí O sea No a nivel De que Me cueste matarlos Sino a nivel De que En plan Son Quitan mucha vida Y yo no tengo Tanta resistencia A sus ataques Vale Iron Golem Boss Nivel 100 Oh wait Vente, vente, vente Muerto Venga Venga toto Me lo ha matado de un golpe Venga toto Venga Iron Boss Golem Nivel 100 Totterias Solo un beacon Por iluminar Y es este Así que Si me permitís Misión completada Y Creo que No he de ir Ni volver a la misión En fin Ya lo he hecho Y ahora básicamente Lo que vamos a hacer Es la misión De encontrar a Gerniak Vale Bueno, bastante bien Haber terminado esta misión Porque madre mía No he tardado Ni nada Me cago en Dios Y ahí Teletransportando Me he transportado Al inicio de todo No debería haber sido así Pero bueno En fin Voy a intentar Encontrar a Gerniak A ver si Me es fácil Encontrarlo Que debería serlo Vaya Debería ser Bastante easy Estaba por aquí avanzando Vale Lo que vendría siendo Esto En la misión esta De encontrar el King's Residency Y la verdad es que No he sido capaz Pero he hablado con Yandur Que me dice que Básicamente Pues vaya por Este camino Me voy a encontrar A una persona Que se llama Martan Y pues evidentemente Este camino ya lo he hecho Pero lo estoy haciendo ahora Para el video Y Martan pues En teoría me da Una misión Vale O al menos tiene partículas A lo mejor No se Me deja comprarle Algún item No se que es lo que hace Vale A lo mejor Yo tengo fe En que me de una misión Que no es así Lo que hace Es abrirme una tienda No se que Para comprar X cosas Pues adelante Porque tengo Un montón de espíritus Vale Martan Voy a hablar contigo Mira lo que tenemos aquí Es un viajero perdido En las profundidades De Jonheim Que trae por aquí Querido viajero Ya veo Bien Tengo algo importante Para decirte Es vital que guardes esto Para ti Nadie puede saber esto Probablemente has visto La gran estatua En el centro de Jonheim ¿Verdad? Pues bien Hay algo oculto en ella Un poder antiguo Descubrí esto Cuando pasé Algún tiempo En los archivos de Alunor Si crees que lograrás Entrar en la estatua Te deseo mucha suerte Oh Y no olvides volver Cuando hayas descubierto Los secretos Vale Show your world At the Jonheim statue Vale Y no se que coño Tengo que hacer Pero Me van a abrir la estatua Básicamente La estatua esta En donde está Lo que vendría siendo La La varita final Que nos queda Ojo Que tengo que A ver Vamos a hacer así Que tengo que encenderlos Vale Antes no me he dejado Encenderlas Que lo sepáis Vale Perfecto Vamos a encenderlo Vamos a encenderlo Del todo bien Que si no queda esto Un poco cutre Esta también La voy a encender Y Vale Perfecto Encendida Y luego Por otra parte Esta también Y ya está Misión completada Perfecto Entonces Me puedo meter ya Y me van a dar La última varita Que me queda Ahí Ah no He de pulsario Poder antiguo ¿Puedo coger otra? Vale Pues nada Recompensa recibida Misión completada Pues nada Hemos terminado esta misión Volvemos a estar con la de antes Voy a seguir buscando King Residency Que no sé Donde coño va a estar Pero Ya está Ya lo tenemos What No sé Hasta el ataque más guapo De todos ¿No? A ver ¿Cuánto quita? No quita demasiado ¿No? No, no lo quita Y si hago así Clic derecho Hostia Como mola ¿No? Como mola ¿No? La varita esta Buah Me parece mi favorita La verdad En cuanto a ataques Y tal No sé por qué No puedo mejorar La varita aquí dentro ¿No? Sería Un 10 de 10 La verdad Pero no tiene pinta No No, no tiene pinta Pues nada No sé dónde se mejora la varita La verdad no tengo ni idea Y el monumento para mejorar la varita No me acordaba La verdad No me acordaba De hecho No me acuerdo Ni dónde está el de fuego ¿Sabes? O sea Para que veáis Memoria maravillosa Vale Vamos a hacer así Pero bueno Esto es lo típico Que vas encontrando Y nada Los vas mejorando Y ya está A ver Sigo sin encontrar el rey este Y me está empezando a molestar La verdad Pero bueno Espero encontrarlo en breves Vale Por lo que tengo entendido Tengo que hablar con la capitana Yara Nadie puede ver al rey Sin una carta Aléjate Oh Cecilia También íbamos a Quintenia Para encontrar a alguien que nos ayude ¿Por qué talas tanto? Y lo que tengo que hacer Es hablar con Eh... Cecilia Teóricamente Y esta chavalita Eh... Está en Alunor ¿Vale? Creo No, en Quintenia Disculpate En Quintenia Quintenia Caverns Puta Aquí no es Eh... Quintenia 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 Buah Mierda No sé dónde está LTP Quintenia Bazar Ya Para ver Vale Y he de encontrar la chica esta Que la chica esta está como escondida No sé en dónde exactamente No tengo ni idea Eh... Pero está por aquí Por Quintenia En teoría Debería ser fácil de encontrar ¿Vale? Está en una construcción de estas de ladrillos Así que por eso me estoy acercando a esta de ladrillos en concreto Pero... Básicamente Lo que pasa es que Está escondida Por así decirlo Y lo que tengo que hacer es interactuar con ella Está ahí dentro ¿No? ¿O qué? ¿Es esa? Toma Ni idea Ni idea Pero voy a tener que buscarla ¿Vale? Y hablar con la señora Cecilia Vale Para deciros que está en este edificio gigante ¿Vale? Eh... Que como podéis entrar a través de él Pues no lo sé Pero yo os lo enseño desde las afueras ¿Vale? Eh... Hay muchas entradas ¿Vale? Es esto Un edificio El más tocho de todos Básicamente Y básicamente tú vas subiendo Y... Te encuentras con esta entrada Esto Que no sé si va a ser para conseguir la varita de... De vacío No sé qué es Yo entraría Pero Portal de las tierras oscuras ¿Esto lo puedo guardar? No Portal desbloqueado Vale Y ese es este el portal ¿No? Vale Bueno Primero vamos a hacer la misión esta ¿Quién eres? Oh Creo que he visto a los de tu especie antes Eres de Kuggeras ¿Verdad? Grandes personas Bueno En ese caso confío en ti Voy a necesitar que hables con el rey Dile de la guardia A la capitana de Yaria Que me conoces y te dejará pasar Dile al rey Que le puedes ayudarle Eh... Estoy seguro de que sale a la guardia con tu ayuda Perfecto Pues ahora vamos a usar este portal Y nos vamos a ir a Quintenia No ¿Dónde era? Joraheim ¿No? Joraheim Eh... Kingscord Y vamos a hablar con la señorita esta Y nos va a abrir la puerta Capitana Yaria Por favor Oh veo que tienes una carta para ver el rey Vale Perfecto Nos abre la puerta Perfecto Y ahora podemos ver el rey El rey no se que ¿Puedo matarte? ¿Te imaginas que ahora justo pierdo la partida? Y rey Mapley Así que conociste a Cecilia ¿Has conseguido una audiencia conmigo? Es una buena chica Me alegro de que te haya enviado aquí Bueno Podrás ayudarnos ¿Verdad? Por lo que... Por si te lo has perdido Nuestra hermosa ciudad ha sido corrompida Por una extraña magia Se me está yendo de las manos Y mis residentes están demasiado asustados Como para actuar Pero tú apuesto que puedes hacer algo al respecto Tienes esas poderosas varitas ¿Podéis utilizar tu varita de agua Para eliminar la corrupción de mi residencia? Tendré algo para ti cuando temies esto Y... Vale Extinguir el fuego De la residencia del rey Vale Pues nada Vamos a hacer eso Vale Deciros que Venimos de ahí ¿Vale? De esa zona Me están acribillando estos Por suerte es un bajo nivel Y nos han abierto esta puerta ¿Vale? Ojo Dios No me esperaba esto ¿He de apagar este fuego? Sí ¿Esto es la... Lo de la varita de fuego? ¿O qué? A ver Sí Es la varita de fuego Pues voy a mejorarla Hostia Pues no me esperaba encontrar esto aquí ¿Eh? Vale Perfecto Perfecto Por cierto La de tierras nos ha quedado nivel 21 Y la de fuego Y la de fuego A ver Pim Pim Si es verdad que todos los espíritus Pues me los he gastado un poquito ¿Eh? Pero bueno Y tampoco es como que me he puesto a farmearlos en ningún momento Así que tampoco tengo demasiados Pero Vamos a... Jolín tú Vale ¿Cómo llevo? Vale Suficiente Vamos a coger este portal Y voy a apagar todo el fuego que pueda Pues estoy a punto de terminar la misión del fuego De hecho solo tengo que apagar este Y ya estaría Hemos terminado esta misión Nuevas misiones Corrupción limpiada Perfecto Hemos de hablar con Mavly Pero primero vamos a hablar con Gerniak Perfecto Por favor ayuda Es como si estas criaturas de fuego me estuvieran secuestrando Por favor ayúdame a salir de aquí Te lo suplico Vale Nuevas misiones Otra misión nueva Vale Ah bueno Tenemos que matar estos 100 Vale 100 mobs de estos Vamos a matarlos Ya que estamos aquí Vamos a matarlos Y luego vamos a ir a hablar con el rey Pues Me quedaba uno Lo he conseguido Venga Misión completada Han tomado por saco No me dan ninguna otra No me dan Premio Me deberían dar Me deberían dar recompensas Por cada misión Esto me parece bien Que hagas las misiones por hacer En plan vale Que es como para avanzar en la historia Pero bueno Si yo creo que te deberían dar Espíritus o algo Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser Hablar con Eh Jorheim Kingscords Vale Vamos a hablar con Mavly Que es lo que vendría siendo el rey Y a ver que nos Que nos cuenta A lo mejor nos van a dar Por culo A ver Vamos a ver con él Has limpiado mi residencia Excelente Ahora puedo gobernar mi reino Más fácilmente Gracias Toma esta armadura de recompensa Que armadura me ha dado Me cago en Dios Que Que Oh Dios Que armadura me ha dado La he perdido He perdido la armadura No se que me ha dado Misión completada Espada rota Nuevas misiones Herrero Vale No se que armadura me ha dado Espero que no fuese muy importante La verdad En fin Royal Tenemos que reparar esta armadura Básicamente Vamos a repararla Muy bien Pues hay que hablar con Baston Que es el herrero que he arreglado Entrégale al rey Entrégale la espada al rey Dile que fue mi honor Un honor Repararla por él Dime Que es lo que necesita Su espada está reparada No hay problema Estará lista en unos segundos Oh espera No puedo hacer eso Sin esencia de tierra Podrías conseguirme un poco Esto es como que está programado Pero lo que pasa es que Lo que pasa es que ya lo he hecho ¿No? Tipo Esto está mal Porque esta misión Yo ya la he hecho O sea Lo digo en serio Esta misión Yo ya la he hecho Pero bueno La verdad es que se ha rastreado Por lo que se ve El personaje No debería haber sucedido eso Pero bueno Ok Por lo que se ve Me habré saltado la historia De alguna que otra manera Y pues bueno Me habré adelantado A la historia La verdad Vale perfecto Pues vamos a farmear Un stack Yo que se Le vamos a entregar Los 64 de esencia Misión completada Emisario del rey Vale Ahora que me dice La misión emisario del rey Eh Devolverle la espada Ok Vamos a hablar con el rey Eh 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 Que sería pues Yo que se Aquí Vale Vamos a hablar con el rey Le devolvemos la espada Esta Irrompible 1 Tampoco es que Se la haya chetado demasiado La verdad Yo creo que el irrompible 1 Ha sido simplemente Para que esté chetado Para que tenga el efecto De encantada Vale A mi espada Has conseguido reparar Lo esplendido Por fin podré ayudar A mis residentes A luchar contra Esos extraños monstruos Vale Recompensas recibidas Pechera de miseria Nivel 5 Pantones de miseria Nivel Vale Mmm Y claro Lo que he perdido Antes Que era Los Me cago Dios Era lo otro Y que valores Tiene esto Salud máxima Resistencia al fuego Resistencia a tierra A ver Eh Bueno Tiene suerte Más 50% No me gusta La verdad O sea He de decir Que pensé Que iba a ser mejor La verdad Me da bastante igual Entonces Vale Nos queda otra misión Que es esta Que te habríamos hablado ¿No? En teoría Hablado con él Pero bueno Vamos a ir a hablar Con él también Vamos a hablar Con Gerniak Eh Bueno No creí que fueras capaz De salvarme Así como si Hiciste que pareciera fácil Eso seguro Solo asegurarte De no esperar demasiado Por un error De acuerdo Y Misión completada Enanos en apuros Y Nuevas misiones Enanos encantados Vale Tengo que hablar Con Mazli Y Mazli Está Exactamente En donde ¿Dónde está Mazli? Mi puta idea ¿Qué pone aquí? Tu arces ¿Y dónde está Mazli tío? Porque me enseñaron Hacia allá Ok Otro que no sé Dónde coño está En fin Me lo ha dicho Voy a hablar con él A ver si me dice algún dato Voy a hablar con él Tú eres el error Que estábamos buscando ¿Cómo podemos agradecerte Todo lo que has hecho Por nosotros? Y He recibido 10.000 espíritus Y ya estarían Todas las misiones Hechas de Jonheim Así que Nada No sé si las he hecho Todas en este episodio No tengo ni idea La verdad Ni me acuerdo Pero ya las he hecho todas Vale He revisado todas las misiones Y todas las zonas Ah Los has salvado No puedo creerlo ¿Cómo puedo agradecerte esto? ¿O no? ¿Vale? Nada, ¿no? Me puedo Vale, nada No me va a dar nada Es que simplemente Me salgo en partículas Y digo Ojo Que me tiene que dar una más Vale, pues no Perfecto Pues ya estaría Ya habría terminado todo ¿Vale? Ya lo habría conseguido Y pues hasta aquí Jonheim Para el siguiente episodio Lo que vamos a hacer Va a ser simplemente Ir a Darklands ¿Vale? Que es lo que nos Nos estaría quedando Y bueno Y todas las misiones del centro Que son un poco opcionales ¿No? Las misiones del centro Pero las vamos a hacer también Y estoy bastante contento Porque cada vez queda menos Ojo Me han dado Casco de miseria real Y Y botas de miseria real Ok Me han dado la armadura Que me faltaba Vale Efectos de conjunto Espérate, espérate A ver, vamos a ir a Jonheim Central ¿Efectos de conjunto? ¿Cómo que efectos de conjunto? ¿Cuáles son los efectos de todo? Pim A ver He de decir que la armadura Que tengo ahora Es exageradamente buena Pero bueno Efectos de conjunto Ah, vale Los efectos de conjunto Es más 50% Lo demás Resistencia al fuego Y resistencia a tierra Bueno, no está mal No está mal Pero voy a ir con esta armadura Para matar mobs más fácilmente Y esto pues ya Si algún día quiero farmear o algo Me la pongo Pues nada Muy contento Muy contento Y voy a tener que despedir el vídeo aquí Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en Darklands